Aquí tenemos los caballos que están aquí en un corralito. ¿Cuántos caballos tienes, jovenazo? Todos nomás. Ah, yo pensé que tenían más. No, ahorita nomás es no, ya me ando con esos. Ah, no está bien. Sí, no, ya me ando con esos. Oye, ¿tú qué sabes aquí de este casco de hacienda? ¿Qué sabes así acerca de cómo era antes o algo? Yo tengo un poquito que yo... Pues me vine a vivir para acá. Pero, pues aquí según yo era una ordeña. Todo esto era una ordeña. Cerraron como de coto, pues todo el mare. Todo y pues... Ahorita pues ya nomás es que esto se quedó de ayuntamiento. Pero pues fue de lo mismo, pues no se destruyó ni nada. Por lo mismo, porque pues se tiene que quedarlo... Lo de... ¿Cómo se le puede decir? Lo que fue la hacienda, pues, los cascos. Lo que se fue la hacienda así, literalmente, pues sí. No se tiene que destruir, tiene que seguir... Seguir un poquito más. Y pues... Pues ahora sí que, pues... Es poquito lo que yo decía, pues, ahora sí que... No, está bien. Andele pues, jovenazo, pues muchas gracias. Ay, qué señora, aquí estamos, ahí. Sí, porque pues está ahí, eche en el teño.